Muy buenas a todos, Peñetas. Séptimo capítulo de Sniper Elite V2 con Shan. Seguimos la campaña en el puerto de mando de Kalskorn. Esta vez es el de la prueba. Intentaremos hacer una misión silenciosa, no como la ciudad. El único objetivo que faltaba era Wolf, pero no tenía ni idea de dónde se escondía. Sabía que los rusos tenían un puesto de mando de operaciones especiales en Berlín Oriental. Tal vez estaba en contacto con ellos. Recogí mis cosas y salí, guiado por el fragor del combate y el fuego de los tanques. No había un lugar más peligroso para mí, pero necesitaba respuestas y era la única forma de encontrarlas. Bueno, gente, sí, la verdad es que la voz es la polla. Típica titular. Bueno, gente, aquí tenéis a los Sniper más zumbar de Internet. ¡Ey, compañero! ¿Hace que eso no tenemos que ir? ¡Pure que eso no más! Ah, vale. No va a seguir, no va a seguir. Ah, vale. No va a seguir, no va a seguir. Vale, cuidado, no te asumeis, no te asumeis, me tiré ahora arriba ¡Dios! 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 No nos han visto, eh, no nos han visto Sí, pero no nos han visto todavía ¿Están disparando? No, ¿no? ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Pues si, a ti te han matado mientas veces, cacho cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayudaba a los rusos a cargar la última V2 con aquel material. El objetivo, Londres. Esos astutos rojos harían creer que era la venganza final de Alemania. Volk ya no importaba. La prioridad ahora era detener el lanzamiento. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, si os ha gustado, like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Una locura! ¡Esto es amor!